¿Qué es el Tercer Encuentro Regional de Abuelas Cuentas? Cuento, esto es un programa que se viene desarrollando hace años en la biblioteca con la coordinación de Elizabeth Duzdevitz de Maza y con un grupo de abuelas divino, acá tenemos dos en representación pero que en realidad es un grupo mucho mayor donde vienen haciendo lecturas en distintos establecimientos educativos en el Día del Niño, en maratones de lectura en encuentros donde se pidan, realmente las abuelas se están leyendo y sabemos que esto, que la biblioteca lo que más quería era esto de promocionar la lectura entonces a partir de allí, estas abuelas vienen desde el año 2008 trabajando día a día para que la lectura llegue a todos lados pero para el encuentro voy a dejar a Elizabeth que cuente realmente de qué se va a tratar esa jornada y por ahí qué el resto cuenta En el año 2014, los grupos de abuelas de Venado Tuerto decidieron reunir a hacer un encuentro regional y allá fuimos, Pergamino también el segundo fue el año pasado en Arias, en la provincia de Córdoba también estuvimos nosotras y en ese momento quedó estipulado que el próximo lo hacía Pergamino vamos a tener la presencia de 20 abuelas de Venado Tuerto Arias y el Hortondo lo más importante del intercambio de experiencias porque cada ciudad tiene su idiosincrasia la manera que leen, la manera como se dirigen si más en las escuelas, si más en los hospitales recuerden que las Abuelas Cuentacuentos estamos no solamente en las escuelas sino también en los hospitales geriátricos así los de ancianos el lema es leer, abrir los ojos y bueno, eso es lo que pretendemos desde los chicos tenemos a las 13 horas del día sábado 6 de agosto o sea, este próximo sábado la recepción y acreditación a las 14 la apertura con autoridades municipales y de acá de la biblioteca a las 14 y 30 tenemos convocados a escritores de Pergamino que tienen literatura infantil no somos muchos pero bueno, hemos invitado a todos Marta Calderón, Teresa Cosentino, Augusto Ferreira Ángel Lapola y Marta Siciliano luego tenemos el intercambio de experiencias posteriormente un break y luego tenemos la presentación del grupo Cuenteras narradoras orales entre las que me incluyo que hacemos Galeano y sus historias los chicos tienen avidez de que les cuenten cuentos reaccionan, nos regalan cartitas, dibujitos, cositas porque a ellos les encanta que nosotros les vayamos a leer con el solo placer de irles a leer y bueno, entre todas fuimos haciendo un poquito cada una y estamos muy contentas de esperarlas y recibirlas porque realmente nos han atendido de maravilla ha vuelto otra vez la necesidad de que los chicos escuchen cuentos así que bueno, estamos muy requeridas el grupo este año ha aumentado por lo tanto somos más otra vez casi somos 30 para poder satisfacer escuelas como dijo Eli jardines principalmente escuelas y jardines esto es, digamos, es de abuelas cuenta a cuenta pero si hay alguna persona interesada en integrarse al grupo y de pronto quiere acercarse a partir de las 14 horas con todo gusto las esperamos con entrada libre y gratuita compartir un cafecito y de pronto también el espectáculo e integrarse a las abuelas cuenta a cuenta este programa que era una de las cosas que no dije al principio también está dentro de las actividades que se programaron para el Bicentenario cada entidad o cada institución seguía haciendo actividades durante el año y esta es una de las principales de la Bicentenario y esta es una de las cosas que no dije al principio y esta es una de las cosas que no dije al principio Gracias.